Desde que nos amenazaron con una bomba y tal, no teníamos aquí perros policías, casi iba... Podemos hacer fijo a alguno. Que no tenemos visitantes tan ilustres, ¿verdad? Fíjate, fíjate. Tenemos un perro... Bueno, vamos a ir presentándonos porque tal... Es que, qué bien viene la policía cuando está a favor de los buenos, o sea, eso es una cosa fantástica. Y que bien acompañados vienen también, ¿eh? ¡Qué maravilla! Es que tenemos perros muy distintos. Bueno, don Pedro Durán, muy buenos días. Sí, sí, ahí está el micrófono, el suyo, faltaría más. Bueno, vamos a hablar de tres perros policías, que son tres perros tipo, que además responden mucho a distintas actividades de la policía y también a procedencias, porque creo que algunos son regalos. Sí, sí, hay dos que son donados, de los tres que traemos, y uno ha sido comprado. Sí, ¿cuál es? A ver, preséntenoslo, porque están tan mimosos... Que se llama Sola, que es un espringe, ese ha sido donado, que nos lo ha donado un señor de Toledo. Este no lo... ¿En qué está especializado? Sí, ese está especializado en estupefacientes. O sea, si aquí, por ejemplo, si tuviéramos cocaína, acérquese al micro, no se vaya del micro, porque entonces no sale, y luego, pues fíjense, he cosido cómo se pone. O sea, pero lo fundamental, eso demuestra que aquí no hay cocaína. Si no, la perra estaría desatada, ya, buscando... Por no haber ni billetes. No, no se ganó. Pocos, 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 pero honrados. Bueno, o sea, esa perra es un regalo y está... ¿Cuánto tarda en educarse una perra para estupefacientes, que es lo que vemos, por ejemplo, en los aeropuertos, imagino? Sí, sí, sí. Bueno, pues esta perra normalmente en estupefacientes es más fácil que en explosivos. Unos cuatro meses, más o menos, ya están los perros, no es que estén adiestrados al 100%, pero vamos, con cuatro meses ya se puede salir del servicio para ir saliendo del paso. Bueno, más perros, a ver. El otro, el otro se llama Jordan y es un perro que ha sido comprado, de compra, y está especializado en explosivos. Es un pastor alemán que lleva en la unidad con el policía Yahweh, pues lleva muchos años. Este policía tiene esos dos perros que son asignados, uno de drogas y uno de explosivos. ¿Y son suyos? No, 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 no. Esos perros pertenecen a la dirección de la policía. Ya me imagino, pero vamos a ver, que son responsabilidad de él. De él, sí. Él los ha adiestrado, él los tiene que acicalar, él los tiene que bañar, los tiene que cepillar, los tiene que tener preparaditos para hacer su servicio. Pero todo es, esos perros no los toca nadie nada más que su guía. ¿Y los puede tener en casa o tienen que estar en la base? Esa perrita que tiene usted cogida, la espringe la tiene en su casa y la otra, y el otro le tiene en la base. Vaya, allí en las instalaciones nuestras. ¿Porque el pastor alemán es un perro enfocado? No, 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 no. Hay un tanto por ciento muy elevado de perros que tenemos en la unidad que son donados, particulares que nos llaman y nos dicen, mire que tenemos un perro que tal, que ya no le podemos tener. Lo que nos contaba el otro día precisamente en el albergue, el niño le dio el calentón de la mascota y resulta que es un perro de una raza estupenda, y es que el niño no lo baja, yo no puedo bajarlo tres veces al día. Sí. Sí. Entonces, pues nos llaman los padres que si nos interesa que tienen un perro y nosotros, pues claro, lógicamente tenemos que ir, hacemos una, pues hombre, vemos el perro, bien el señor nos le trae a la base o bien nosotros vamos donde está este señor y le hacemos una prueba al perro, porque nosotros no podemos coger todos los perros que estén por ahí que nos donen. Tienen que ser perros que reúnan unas cualidades para que, hombre, el funcionario que le dedique el tiempo saquemos algo, porque si no el perro estaría en la unidad mucho tiempo y de hecho hay algunos perros que nos donan y al cabo de una semana, un mes, pues no nos vale. Lo devuelven. Claro, entonces nosotros cuando cogemos el perro, hacemos un acta de donación, nos lo firma el propietario con la condición de que el perro, si nos gusta, pasa a disposición de la policía. O sea, si no nos vale, este señor tiene que venir a recogerle o él nos autoriza a su vez a que nosotros, si conocemos a alguien que sabemos que le va a tratar bien, pues le donemos. Pero siempre autorizado por la persona que nos le ha donado. Claro, es decir, que hay un control total en todo momento de ese proceso. Total, total, total. Bueno, y el tercero que se regaló. Sí, el tercero es un braco alemán que se llama Leo, este no le han regalado hace unos 15 o 20 días y este le estamos adiestrando en estupefacientes. Le está adiestrando el oficial Estrella, que ya tiene una perrita que también fue donada, que se llama Laica, en explosivos. Y este le vamos a tener, a su vez, los perros de drogas, de estupefacientes, están adiestrados en billetes. Billetes que nos facilita la Casa de la Moneda. Bueno, y el señor Estrella, le iba a preguntar por eso, ¿dónde sacan los billetes? Sí, pues muy sencillo. Los billetes, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pues nos da los billetes que no les valen, que hay de desecho, pues ellos los trituran, les hacen virutas y nos dan los billetes para que nosotros practiquemos. Billetes que son para tirar, porque eso está muy triturados y a nosotros nos vale. Cuando pasa un tiempo que los billetes ya no vuelen, porque ya lleva mucho tiempo, llamamos y nos vuelven a facilitar... Como lo he detectado. Y nos vuelven a facilitar... Esto es perro de billetes. No, no, no vayan a pensar que esto lo coge Hacienda y me hace una paralela que me cruje. O sea, no, 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 no. ¿Has visto que pronto lo has localizado? Bueno, pero tremendo. Bueno, ¿y cuánto estrella que es? Este es un oficial que está allí en la unidad. O sea, ¿cuánto tiempo y por qué que tienen una predisposición, les gustan los perros, o bien aprenden dentro de la policía? Porque cuando uno se mete en la policía, no se mete para esto. O van con esa predisposición. La policía tiene varias especialidades. Una de ellas, pues es guías caninos. Entonces, yo por mi parte, cuando entré, pues tengo mis motivos para haber entrado. Están ellos aquí, que pueden responder, porque estaban interesados ellos en la unidad. Por supuesto, porque les gusten los perros, les gusten los animales, porque si no, no hubieran venido, lógicamente. ¿Por qué? El principal motivo es ese. El amor en particular por este animal, por el perro. Aparte de la fidelidad, ¿cuál es el grado de eficacia real que tiene el perro? Porque muchas veces, esto siempre es motivo de disputa, incluso luego llega a los tribunales, el nivel de credibilidad, de cuando hay un rastreo, etcétera. Cuando se encuentra un alijo, pues no pasa nada, está la cosa clara. Pero hay otros que son más complicados. Es decir, en la experiencia que tienen ustedes, digamos, por ejemplo, el rastreo de explosivos, que es la cosa más delicada y la más difícil también, ¿cuál es el nivel de, digamos, de eficacia, en un tanto por ciento, de cero a cien, que puede tener un perro especializado, que tenga, por ejemplo, dos años, digamos? Pues es un nivel de fiabilidad muy alto. Incluso se podría decir que superior a algunos dispositivos de detección de explosivos, dispositivos mecánicos, incluso superior a ellos. Se ha dado el caso de que ha habido aparatos que han dado positivo en una sustancia. Hemos hecho una segunda inspección con los perros, no han dado positivo, y efectivamente, pues, la máquina falló. Si en este caso el animal, pues hace stop. ¿Y los mitos y leyendas urbanas de que son perros que en el fondo están drogados para luego poder... Desmientanlo, porque... Eso es totalmente falso. Una leyenda urbana que hay desde hace mucho tiempo. Sí. No tiene nada que ver. Nada que ver, porque si un perro, por ejemplo, le diéramos droga para que buscara la droga, pues habría que darle también al de explosivos de explosivo. Sí. O billetes. Claro, o billetes. No, 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 no. Es totalmente falso. Y lo que comentabais antes, que vosotros también, si trabajáis con perros, es porque queréis a los perros, es un animal que os gusta, y que amáis, entonces no vais a hacerle eso a un perro, no vais a drogarlo. No, 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 para nada. Aparte que perdería la cabeza a pasar con los cantantes de rock. No, que no, que no, que no. Además... Un perro de droga a hacerle droga al de explosivos que se le hace. Claro, pues habría que darle explosivos, ¿no? Que no, que no, que no. Eso es una leyenda, pero que para nada, ¿eh? Bueno, ahora, ¿qué necesidades tienen ustedes, aparte de que les mejoren el sueldo, como general, el Corpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la gente de orden y tal? Pero aparte de eso, que no vamos a entrar, porque por desgracia no tenemos acceso a los presupuestos, en materia de perros, de guías, canines, etcétera, ¿cuáles son sus necesidades? Pues hombre, mire usted, Federico, nosotros a día de hoy todo es mejorable, pero podemos ir tirando, dentro de que siempre todo se puede mejorar, como le acabo de decir, pero bueno, funcionarios estamos bien, perros a día de hoy la unidad está también bien, coches, pues hombre, nos han dado hace poco algún coche, tenemos igual más necesidades de coches, pero vamos, de momento podemos ir tirando. Claro, pero sí, por ejemplo, en coches, que hay muchos que se decomisan, es decir, también les podrían dar coches de esto, porque estos perros, que son unos perros de exposición, a ver si se los van a estrogar en los coches. Sí, pero eso no es tan fácil, y lo voy a decir por qué, no, porque nuestros coches son especiales, porque son una unidad especial, entonces, claro, hay que poner el aire acondicionado para el perro, porque en verano hace mucho calor, hay que ponerles las jaulas, que es que no vale un coche convencional para dárselo a un servicio normal, no, 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 nosotros como unidad especial, pues claro, tiene que ser los vehículos... Claro, exactamente, tienen sus caniles atrás, y esos caniles tienen aire acondicionado, y tienen calefacción, tanto para el perro como para el funcionario, entonces, cualquier coche, si un juez nos autoriza... Los perros padrinos no estaría mal para los perros, como sugerencia, ¿no?, porque padrinos de los perros de la Policía Nacional no tienen nada más de personas que no les impute dar... Porque son los perros que nos protegen, porque un inspector estuvo en el 11M, si no me equivoco, usted estuvo allí, en el escenario de los crímenes más brutales que hemos vivido, y estos son los perros que ayudaron a encontrar restos de víctimas, a buscar explosivos, y me imagino que todo eso va por dentro, pero eso lo llevará usted para siempre, y los animales también. Bueno, hay una cuestión, el que le sigan regalando, o por lo menos ofreciendo perros para ver si sirven, ¿eso es bueno? Hombre, pues sí, porque nosotros, independientemente que ahorramos un dinero a la administración, pues, hombre, también a la persona que tiene el perro en casa, sabe que va a estar bien cuidado, y sabe que va a prestar una labor social muy importante, y lo dejan con toda confianza, porque nuestra instalación de que todo es mejorable, pues son unas instalaciones que en invierno tienen su calefacción, en fin, que los perros están bien cuidados, el sistema veterinario, su alimentación, que cualquiera a lo mejor, si no fuera para nosotros, pues igual no donaba al perro, pero ellos saben, además, yo les dejo que vayan a ver el perro cuando quieran, cuando lo donan, pueden ver las instalaciones, en fin, que aquí yo... Encima del mundo, conocen al adolescente, esto está muy bien. Y una pregunta, ¿estos perros están también entrenados para en un momento dado defenderos, si os veis en una situación de amenaza? Estos no, porque no están adiestrados en esa especialidad, pero si tuviéramos perros que la adiestráramos en esa especialidad, no solamente a nosotros, sino a cualquier persona, lógicamente. Sí, esa es otra posibilidad que tenemos que contemplar en la empresa, claro, si la empresa se pone así. Bueno, es increíble cómo todo el mundo se queda mirando, es que, claro, los perros de la policía tienen algo, o la policía con perros tiene algo, que conjuntan las dos cosas, primero nos protegen y son fieles, entonces las dos cosas, eso es lo que uno echa más en falta en la vida. Luego ellos, vosotros os encariñáis muchísimo. Lógicamente, es que es nuestra herramienta de trabajo. Porque si ya entre un dueño y una mascota se crea un vínculo especial, me imagino que con vosotros, que además sois compañeros de trabajo, me imagino que el vínculo ya es increíble. Y hay un momento en la vida en que le dice la señora, ¿quieres más al perro que a mí? O no ha llegado ese casillo. Pues se da el caso, se da el caso. Se da, se da. Yo con esta perra en concreto paso 24 horas al día. La tengo en casa y la tengo en el trabajo. Y, bueno, no digo que es una de sus compañeras sentimentales mucho más. Esto es tremendo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y lo que podamos hacer por ayudar. Ustedes nos ayudan a nosotros, nuestra obligación es ayudarles. Nosotros encantados de haber venido y si algún día necesitan algo de nosotros, allí está la unidad y a su disposición. Muchísimas gracias. Muy bien, Federico. Hacen exhibiciones para niños maravillosas también. Pues también, no suelen haber porquerías. Hacemos una en la plaza de toros, que el año pasado han ido 13 o 14.000 niños, personas mayores también, y en fin. Es más fácil controlar a los perros que a los niños. Eso es algo barato. Pero bueno, empieza con los perros y a lo mejor después. Bueno, pues una pausa brevísima. Ahora nos vamos a Olivenza y luego nos vamos directamente a un plato rarísimo que nos trae Víctor de la Serna, el tecula mecula. Sí, y antes Movistar Televisión, recomendaciones. Se ha estrenado ya el primer capítulo de Better Call Saul. Mejor llamo a Saúl. La noche lo vi. Hablábamos de abogados casposos. Abogados pícaros, sí. Sí, y Navy Investigación Criminal, podemos verlo esta noche en AXN a las 10 y cuarto. Por supuesto, están los entrenos de Valencia en Moto2 y en Moto3, en Movistar MotoGP para los amantes del motor. Y todos los canales infantiles. Sí, sí, ni me lo recuerdes.